De los perros callejeros De los perros que llevaron su perreca Mejor que perder solo y sin salen con gatitas Mejor que perder solo y sin salen con gatitas Bonitas y las feitas van a gozar Que todas son bonitas El perro con la gatita El perro con la gatita El perro con la gatita Y aquí en la isla del canto hay muchas mamitas Vacilando la rica salsita El perro con la gatita Que sabe a la gasta iguana Y le dieron con la palancana El perro con la gatita Si me preguntan por qué me quedo con la gatita Porque mira me da la gana Me da la gana El perro con la gatita 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 El periquito venga, ven con su casita, para encharle al aire una palita, de patita, 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 el perro con la gatita. El perro venga, ven con su casita, de patita, 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 de patita ¡Elí! ¡El solón a mi gente! ¡Vaya! ¡El perrito no ha muerto! ¡Atrevino, atrevino, atrevino, todo, dan, dan! ¡El perrito no ha muerto! ¡Tribilic, tribilic! ¡Territo, se hueso! Y a mí me gusta la gatita gorda, me gusta la placa, me gusta el hueso ¡Tribilic, tribilic! ¡Territo, se hueso! Y el perro de tan viejo que estaba, al ver la gatita se le quedó el cerebro ¡Tribilic, tribilic! ¡Territo, se hueso! El perro con la gatita va, que no se oye pa' allá, que no se oye pa' allá ¡Tribilic, tribilic! ¡Territo, se hueso! ¡El perro vacilando! ¡Oye, mozando con la gatita! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por su atención prestada.